Grupo Cero Televisión 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 Corpo a la stagomis palabra, a me tantas besas, y desalvés. Hey, athlète de moi-même, corpo a la même avec mes paroles, j'aimais tant de beauté, je t'ai sauvé. Je commence par produire mes désirs, ample lune mouillée par les pluies précises de l'été. C'est été là où sanglant est assidu, j'ai baisé ton nom caché entre les pierres. Des saphirs, des émeraudes enlouées, par le manque d'amour entourait ton corps. C'était beau de voir comment tu mourrais entre la blanche écume de ta rame. Athlète de moi-même, corporelle de même avec mes paroles, j'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé. Athlète de moi-même, athlète de moi-même. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Salut ! Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos coeurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble des jardins refleuris et des ambulants dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craint que les feuilles mortes brûlent les feuilles de bois. À voir Paris si bon en cette fin d'automne. Soudain, je me languis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me rende, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craint que les feuilles mortes brûlent les feuilles de bois. À voir Paris si bon en cette fin d'automne. Soudain, je me languis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me rende, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours. J'ai beau en aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir. Je ferai de nous deux mes plus bons souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de scène qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de mort. Henri Cuando me vienes, te dirás, como lo sabes, que todo el tiempo que pasa, no se retrapeguen, que todo el tiempo perdido. No se retrapeguen, no se retrapeguen, no se retrapeguen. En el idioma francófono. Y vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula « Je ne sais rien de la magie ». Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en mer. Je ne sais rien de la magie. 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 Muy bien, muchas gracias. Un poema de Michel Miguel Oscar Menaza. Vamos a seguir un poquitín con el francés. Y para despistar, ahora vamos a cantar un poema de Norma Menaza. Entonces, vamos a intentar hacerlo hasta aquí. Es una canción que ya conocéis que se llama «Je suis Laila, una chanson». «Je suis Laila, una chanson, y yo vine de Palestina». «Je suis Laila, una chanson, y yo vine de Palestina». Para todos vosotros, es un estribillo muy fácil, así que lo podemos cantar todos juntos. Aunque sea a la distancia. «Je suis Laila, una chanson, y yo vine de Palestina». «Je suis Laila, una chanson, y yo vine de Palestina». «Y yo vine de Palestina». «Y yo vine de Palestina». D'une manière noble, parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes et imagines mes pas Résonant dans des villes ou des rues, je me perdais jusqu'au parc Des portails d'hiver où les cathédrales se dressaient Des pierres de siècle me mettaient dans un bar L'odeur de friture, de pâté, de vin rouge Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Me creusant ta main sur mon corps Me mettant vers ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Étais-tu l'hôtel ferme ? Mais cette fois ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissime Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mais pimeux Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Je suis la la une chanson Je suis la la une chanson Et je viens de Palestine Je suis la la une chanson Muchas gracias Bravo Clemonte Un abrazo maestro y amigo Pedro Lluvera Gran canción Salud De Norma amenaza Je suis laila Y en tu voz suena Maravillosamente bien Y además En tu lengua materna Mejor Viva mamá Viva mamá Materna 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 Entonces Voy a ver si tengo Otra en el idioma francófono Tengo otra pero No Vamos a dejarla para Creo que Ahora vamos a cantar Una canción que se titula Menos uno Tengo otra Mamá Tengo otra ando Cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entrecadenado Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte En medio de tus Con tus cavilaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas Tomas del humo Y del jazmín Breve relato De tu infancia Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Un trozo de tu cuerpo Y todo en la luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte, mi muerte. ¿Qué vamos a cantar? Bueno, vamos a hacer... Se cae todo. Se cae, se cae. Después de menos uno, vamos a cantar... Vamos a cantar una canción que se titula Voy por la vida buscando. Un poema de Mielos que amenaza. Voy por la vida buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma Voy por la vida buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma Tal vez ya no existan almas O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un mío No ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me llego con ternura si ya pudo Podré yo Podré yo La vida buscando Bueno, entonces será para poner un poquitín de alegría Y después Que tenemos... Cuidado, cuidado Una canción que se titula Querida A ver qué tal ¡Mujer! 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 ¡Vendime azucarada! ¡Centro en el amor por ti! ¡La residencia de mi canto! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Vendime azucarada! ¡Centro en el amor por ti! ¡La residencia de mi canto! ¡Bajo los cielos en silencio! ¡Entre crepúsculos mi cuerpo! ¡Paloma salvaje cruzando el espacio! ¡Mujer! 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 ¡Vendime azucarada! ¡Centro en el amor por ti! ¡La residencia de mi canto! ¡Mujer! 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 Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, vendí mi canto. Mujer, vendí mi canto. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien. Hoy, mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Jamás me arrepiento del mañana por vivir más de lo siempre. Sé. 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 creo que está aquí puesto, a ver sí, está aquí así que, ah, tenemos esto y esto, muy bien a ver, Guantanamera José Martí, un poema de José Martí, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, enterar mis versos de la alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi beso es de un verde claro, y de un carbín encendido Mi beso es un verde claro, y de un carbín encendido Mi beso es un ciervo herido, que busca amparo en el monte Que busca el del monte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Todos juntos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Muchas gracias, Guantanamera Guantanamera Un poema de José Martín Deseo concedido Y después, vamos a cantar un tango Y vamos a cantar, eh, bueno, un... La última copa Vamos a ver si lo pongo aquí, qué tal Eche amigo no más, eche me y llene Hasta el borde la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma, quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ven, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella estará Ofreciendo en algún brindí su boca Y otra boca feliz la besará Ese amigo no más Echeme y llene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ven, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Con la última copa Gracias Y para ir terminando Vamos a cantar Los Inocentes Vamos a cantar Y the best Do 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 Los inocentes vienen a preguntar Todos los días cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden De tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Los inocentes Qué peligrosos son Qué peligrosos son Bueno, y para terminar Vamos a terminar con un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Ah, está en el suelo Vamos a terminar con Qué harán conmigo Qué harán Qué harán Conmigo Qué harán conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón Qué harán conmigo Qué harán Qué harán Me escribirán postales Don Juan Escal Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán 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 Acaso Grandes poemas Para que resuelen En mi locura Las palabras Las palabras De la alegría De la alegría De la alegría De la alegría Anónimo Anónimo Entre los muertos Qué harán Qué harán conmigo Qué harán Qué harán Qué harán Soy el muerto Querida, que hagan conmigo, conmigo, que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán con mis tambores de locura Como apagarán el incendio de mi canto, a quien le pedirán que condené tanta libertad Querida, que hagan conmigo, conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores Querida, que hagan conmigo Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias Seguimos, seguimos en el Teatrio Grupo Cero, pero dentro de 15 días La semana que viene estaremos en Camarba Camarba, un pueblecito al lado de Madrid Un pueblecito donde Virginia presentará su disco de tangos Acompañada por el maestro Manuel Valencia al piano Así que nos vemos ahí a las 18.30, el sábado que viene, todos en Camarba Un beso, muchas gracias por acompañarnos Podéis seguir compartiendo el video en vuestras redes Y seguimos entonces informando para el próximo concierto dentro de 15 días Muchas gracias, muchas gracias a todos Gracias, chao